...se intercambiaban diarios a través de aerolíneas, de los vuelos de aerolíneas argentinas. Era una proeza, verdaderamente una proeza. En mayo de 1992, un resonante hecho de censura puso de manifiesto la verdadera dimensión de Tato Bores en el ámbito de la cultura nacional. Por entonces, la jueza María Servini de Cubría había ordenado prohibir la difusión de algunos fragmentos del programa Tato de América. Sin embargo, en un diario de la época recientemente descubierto, se informa que una jueza logró salvar su pellejo abonando una multa de 60 pesos. Si se tiene en cuenta la gravedad de los delitos que cometió, no quedan dudas que 60 pesos era una fortuna. En ese primer programa del ciclo de 1992, Tato de América, según ella afirma, llegaron a su despacho un llamado anónimo que decía que se burlaban de ella en el programa de Tato Bores y que le tomaban el pelo y que en realidad esto es una secuencia que dura cinco minutos. Cosa que no, que esto no era así. Sin embargo, interviene la justicia y trata de secuestrar el TEI para que no se emita ese día domingo la secuencia referida. En respuesta a la medida judicial, fue emitido un programa en el que algunas de las figuras más relevantes del medio artístico y televisivo cantaban unas estrofas inventadas, escritas por Sebastián Borenstein. De esta manera, manifestaban su apoyo al gran Tato Bores. La fuerza Baru-Budu-Budia es lo más grande que hay. La fuerza Baru-Budu-Budu-Budia es lo más grande que hay. La fuerza Baru-Budu-Budu-Budia es lo más grande que hay. Ninguna, ninguna de las personas a las cuales llamamos que dijo que no. Ninguna. Ninguna, ninguna, ninguna. Desde Pinti, por ni que respeto, desde Miguel Ángel Solá hasta los chicos de la banda del Golden Rock, desde Julián Weich hasta Magdalena, Grondona y Neustadt. Entonces, un arco totalmente distinto de visión de periodismo y de distintos medios en su momento. Y sobre todo, Neustadt totalmente, digamos, pro-Menen, pro-Caballo, pro-viste, digamos, gobierno de Carlos Saúl Menen. Grondona con una posición intermedia y Magdalena, como siempre, inquisidora, preguntando, defendiendo la posición más de, preguntando qué son los decretos o lo que sea. He hecho cine, sí, quizás sea la única de las cosas que he hecho donde no me sentí identificado. En realidad, no son cosas mías. Las películas...